Dice, buen día, de Venezuela, tengo 24 años de casada, mi esposo me ha sido infiel e incluso tiene dos hijos con diferentes relaciones. Yo lo he perdonado en varias oportunidades, sin embargo, hace tres meses volví a descubrir que sigue con una mujer con la que tuvo el segundo hijo de infidelidad. Le pedí que se fuera de la casa y no se quiere ir. ¿Qué debo hacer? ¿Soy cristiana? ¿Él no? Más adelante, bueno, aquí en otra parte dice, de mi matrimonio tenemos dos hijos, también son cristianos. Participamos en una congregación desde hace 12 años y mi esposo seguramente dice, nunca ha querido ir, pero ahí le falta información. Así es que es un tema complicado, perdonado varias veces, se acaba de dar cuenta que está con la mujer con la que tuvo el segundo hijo, no se quiere ir de la casa, tienen dos hijos, los tres cristianos, Pastor Delgado. ¡Que lo bote para la calle! Olvídate, lo ha perdonado varias veces, claramente ella no puede ahora, sentimentalmente o por temor, porque tal vez el hombre es el que claramente, físicamente y monetariamente la bendice a ella y a su familia. Pero los hijos están expuestos a esta situación. Creo también que el solapar esto, cubrirlo, hace y desarrolla actividad de demonios en otras áreas. En otras palabras, tú no puedes solapar o cubrir un pecado por mucho tiempo, lo puedes cubrir del punto de vista de que se arregle o resolverle o ayudarlo. Pero cuando llega el momento que se ve claramente que el hombre es un descarado, tienes que soltarlo. Ahora bien, no estoy hablando de divorciarte. La separación a veces hace que la persona responda positivamente. A veces no. Y si no responde positivamente, tienes que divorciarte. Ahora, quiero decirte, desde la primera vez, tú estás libres. Yo me alegro que puedas tu corazón aceptar un perdón, porque perdonar no quiere decir que tienes que reactivar una relación. Yo puedo perdonar a mi esposa si me hace una situación adversa como esta, pero no tengo que regresar a ella. Estoy libre de acuerdo a la Escritura. Pero si le he perdonado a mi cónyuge varias veces, varias veces, y continúa con lo mismo, yo no tengo por qué seguir amarrado a esa persona y permitirle que el pecado siga reinando en el medio de mi hogar. No. Hay cierto respeto que la mujer aquí se merece y hay que dársela. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro canal. Gracias.